Muy buenas a todos amigos que tal como estáis? Quiero que sean bienvenidos a este nuevo Tutto Optimización Aureal Como sea que se haya llamado esto Pero en este video les voy a enseñar como optimizar su Android De forma manual y con una aplicación Para ayudarnos a tenerlo mas a full Con una aplicación pues no nueva Pero si muy famosa Es una aplicación nueva para el canal Porque nunca la habíamos tratado pero ya la he estado checando Estos últimos días y esta fenomenal Para que ustedes la puedan utilizar Para optimizar su Android Primero vamos a hacer manual pero primero Quiero darle una meta que son 300 likes Para este video amigos Yo se que se puede, yo se que todos y cada uno Vamos a darle 300 likes y vamos a llegar a una meta Que son mas de 80 comentarios Que les parece si cada uno que deja su like Deja un comentario positivo, negativo, neutral Como sea amigos Pero el chiste es que tengamos comentarios también en el video Espero que podamos llegar a esa meta Yo se que se puede, yo se que ustedes son geniales Y pues vamos a comenzar con el video Venga la intro Bueno amigos lo primero que quiero que hagan Pues si ustedes no tienen una aplicación para administrar sus archivos Quiero que se descarguen alguna O si ustedes ya conocen como llegar a sus aplicaciones Por ejemplo a sus descargas Más bien dicho que es donde nosotros vamos a empezar con la optimización Por ejemplo yo tengo esta que se llama File Manager Yo aquí tengo lo que son el gestor de descargas Yo aquí tengo todo lo que se descarga amigos Todo, todo, prácticamente todo Y pues hay muchas cosas que realmente no necesito O hay mucha basura que pues ya no utilizo Por ejemplo todas estas Todos estos PDFs que yo en algún momento pues descargue Pues ya no los utilizo Son, es basura ya para mi Y bueno es basura que se ha almacenado Con el paso del tiempo Pero bueno Son cosas que pues si me gustaría erradicar de mi teléfono Vale Que ya no quiero tenerlas ahí Pues simple y sencillamente Pues vamos a eliminar Vale Son cosillas que pues yo Simplemente voy a dar aquí Le voy a dar en eliminar O simplemente lo puedo dar desde Kerba directamente Le doy en eliminar todo esto Vale ¿Por qué les repito que a lo mejor necesitan una descarga De esta aplicación? Porque pues no todos tenemos lo que es Lo que es la carpeta de descargas Pues muy fácil De muy fácil acceso Vale Todos empezamos a descargar aplicaciones Archivos y todo Y no sabemos muchas veces a donde va Entonces les sugiero que yo le den una revisada Aquí a lo que es descargas Y vean todo lo que se han descargado Y pues simplemente Lo eliminen Si es que no lo utilizan O si es que Pues ya son cosas que Pues ya no quieren en su dispositivo Vale Pero yo les recomiendo Que se descargue una aplicación La que yo utilicé Pues es muy muy famosa Y muy fácil de utilizar Aparte les va a servir Para muchísimas otras cosas Esa aplicación amigos Se llama File Manager Vale Es esta de aquí Como ven Es esta aplicación Que está bastante genial Y pues se llama File Manager O File Explorer En inglés Lo único que tiene que hacer Tiene más de 50 millones de descargas Es de las mejores Y pues les va a servir Para muchas cosas Vale Es un paso importante Lo que tenemos que hacer Porque tenemos que eliminar Memoria Mal utilizada Vale Entonces nosotros vamos aquí A lo que es el gestor De la memoria Nos vamos aquí a más Y nos vamos a almacenamiento En Android 5 En Android 6 Es lo mismo Nos vamos a almacenamiento Pero bueno aquí nos va a calcular Todo el espacio Y lo ideal Que nosotros tengamos En espacio disponible Siempre es un giga Para que nuestro dispositivo Sea pues muy fluido Muy rápido En todas las tareas Que esté haciendo Vale Como se dan cuenta Yo aquí en caché Tengo la memoria Casi medio giga Es excesivo Es muchísimo Entonces le voy a dar Un toque aquí Y le voy a dar En eliminar Los datos de caché Es muy importante Que tengan los datos De caché eliminados Porque a lo mejor Nunca lo han checado Y yo lo estoy revisando Constantemente Y ahorita tengo 490 Entonces pues me va a aumentar Mi espacio disponible Si ustedes nunca lo han revisado Posiblemente les marque Hasta un giga Un giga y medio Y es muchísimo Muchísimo dato de caché Pues basura Que nos está impidiendo Pues que funcione De forma normal El teléfono Como ven ya aumentó Mi espacio disponible A lo que es .93 Casi un giga Que es lo ideal Que se debe de tener Para que el teléfono Sea fluido Otra de las cosas Que tiene que tener En cuenta Yo lo hago así Simplemente oprimiendo La tecla del centro Y me salen Todas las aplicaciones Que tengo abiertas Pues es Pues prácticamente Cerrarlas Si es que no La estamos utilizando Para que Pues nuestro teléfono No se esté saturando De aplicaciones abiertas Y pues tengamos Algo malo ¿Vale? Eso es una parte Muy importante Para que nuestro teléfono Sea sumamente rápido Otra parte Totalmente importante Es que ustedes En el navegador Pues no tengan Tantas pestañas abiertas Es una cosa Que les pasa A muchísimas personas Porque Bueno a veces Se abren Pues navegaciones O así Porque le damos Click a algún mensaje Que nos mandaron Y dejamos la ventana abierta Y simplemente cerramos Como ven Yo tengo 60 60 pestañas abiertas 60 pestañas De navegación abiertas Y pues La verdad Es que es lamentable Que ya tenga Todos esos Vean cuantas tengo No hay que tenerlo así Simplemente van cerrando Pestaña por pestaña O simplemente le dan ahí En cerrar todas las pestañas Eso les va a ayudar muchísimo Para que ustedes tengan El teléfono Rápido Fluido Hablan de navegar Internet Con memoria RAM Disponible Y tengan mucho espacio En lo que es Su memoria Aparte De revisar La carpeta de descargas También deben de revisarse Lo que son Todas sus imágenes Fotos Música Videos Que no tengan archivos Ahí Que pues Estén utilizando mal Que les estén congelando O les esté gastando Más memoria Y pues Tratar de Pasar la memoria Que tengan Como videos O archivos importantes Pasarlos a lo que es Su tarjeta de memoria Para que no estén Pues gastando espacio Que nos puede servir Para que nuestro dispositivo Sea muy muy rápido ¿Vale? Y bueno amigos Hasta ahí quedaría Algo manual Algo que pues Son consejos universales Que deben de seguir Para que ustedes tengan Su Android Muy rápido Pero esta es una aplicación Muy muy poderosa Que tiene más de 10 millones de descargas Y se llama Fastest Clean ¿Vale? Es más rápido y limpio Así sería como la traducción En español Lo único que tendremos que hacer Es pues calcular Aquí va a calcular Toda La memoria Toda la basura Que tenemos Y Aplicaciones que Alentizan Como ven Realentizan Nuestro teléfono Por ejemplo Aquí le damos En ajustes Y bueno Aquí hay Notificaciones Avisos de prioridad Y esas cosas ¿Vale? Si le damos En el botoncito De acá Pues Ahí está la lista De aplicaciones Que se van a ignorar Esta aplicación Es gratuita Ustedes la descargan En la Play Store Si ustedes quieren Cerrar las aplicaciones Que se están ejecutando En segundo plano Pues Es ideal Que simplemente Pues le den aquí En potenciar Las va a cerrar Y pues va a darnos Más velocidad En nuestro teléfono ¿Vale? Por ejemplo Yo creo que ignore Este Que es el Skin Recording Que es el que yo estoy utilizando Para poder Pues de alguna manera Grabar este video Entonces no quiero Que tenga problemas Con ello Estos también De aquí Pues son como Algunos complementos Que yo no quiero Que se cierren Para que no tenga problemas Y continuar el video Entonces todas las demás aplicaciones Que yo no las estoy utilizando Ahorita En estos momentos Quiero que Pues se cierren O de alguna manera Se potencialicen ¿Vale? Entonces le damos aquí Le damos en Abrir ahora ¿Vale? Esto es porque Es la primera vez Que lo instalas Entonces simplemente Le tienes que dar aquí Donde dice Fast Screen Para Android 5 Simplemente lo activamos Le damos en aceptar Y bueno Ya aquí nos empieza a hacer Lo que es la La velocidad Está potencializando Lo que es nuestras aplicaciones Que nos están Alentando el teléfono Para hacerlas más fluidas O si es que están Gastando memoria RAM Pues las está cerrando La verdad es que Es una aplicación Muy buena Aquí el diseño Pues está bastante Épico Está fuera de lo normal Y pues ahí Como ven ustedes Está corriendo En la parte de abajo Pues un porcentaje Que pues nos va A potencializar Hasta el 100% Nuestro móvil La verdad es que Es una aplicación Bastante Bastante genial Una aplicación Que nos va a ayudar Mucho a tener Nuestra memoria Nuestro teléfono Bastante rápido Entonces vamos A dejar aquí A que termine De cerrar Todas estas aplicaciones Y pues les voy a Recomendar una última Aplicación Como ven pues ya Aquí esto es Simplemente publicidad Nos regresamos Y aquí ya está Nuestro teléfono Al máximo ¿Vale? Ya está potencializado Lo hemos llevado A un 100% Más rápido Como ustedes Pueden dar cuenta Simplemente le damos En aceptar Y se cierra La aplicación Está bastante genial Esta aplicación Les repito Ustedes la van a encontrar En la Play Store Y simplemente le pones Fastest Clean Así de fácil Y sencillo Vamos a aquí Abrir la Play Store Le vamos a dar aquí Y simplemente Le vamos a poner aquí Fastest Clean ¿Vale? Así de fácil Así de sencillo Nosotros vamos Vamos a potencializar Nuestro teléfono móvil Con esta aplicación Más de 10 millones De descargas Si la descargan Por favor Evalúen la aplicación Para que más gente La pueda abrir Otra aplicación Que les recomiendo Si es que ustedes Quieren ampliar La duración De su batería Es la de Greenify Que bueno Ya la he descargado Por aquí Greenify Ustedes Esta aplicación Pues ya tengo Un tutorial Hecho para ella Pues que les va a ayudar A cerrar Todas esas aplicaciones Que se ejecutan En segundo plano Así es que Ustedes la tienen Que descargar Y chequense El tutorial Que les dejo En la descripción Para que les ayude Para que lo tengan Mucho mucho más rápido ¿Vale? Y pues yo me despido En este video Que ya está quedando Un poquito largo Pero pues Sin antes Decirles Y dejarles Todas las gracias Por estar Hasta el final Del video Tenemos una meta De likes Que ya son 380 comentarios Espero que se pueda lograr Yo sé que se puede Y pues muchísimas gracias Por este apoyo Nos vemos en un próximo video Y si ustedes quieren El wallpaper Que se está utilizando En este video No duden en dejarlo En los comentarios Y yo posteriormente Se los publicaré Ahí en mi Facebook Para que todos Lo puedan agregar ¿Vale? Nos vemos en la próxima amigos Me despido Hasta un nuevo video ¡Suscríbete al canal!